hola sean bienvenidos voy a hablar muy cortito y muy rápido le explico este pvp fueron demasiado difíciles en hueso europa muy 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 difíciles por la razón de que el mago de guerra tenía hidromía la vena y escudo de los enanos entonces cada vez que los estuneamos no les pegamos nada nada absolutamente nada nosotros nos dimos cuenta casi al último por eso es que después logramos ganarle al fin y al cabo cometimos varios errores que jugar encerrados porque el mago de guerra nos tiraba a la pared y el que moría era yo porque yo era el que menos vida tenía y el que más no aguantaba y así fue como lo lograron ganar y nosotros también logramos ganar y defender al fin y al cabo nos abrieron algunos cofres que no servían de nada pero logramos defender así que eso disfruten este épico muy épico y ese logramos pero logramos Oh, I'm falling, I wondered if you would Miss me when, miss me when I'm gone Oh, I'm falling, I wondered if you would Miss me when I am gone I feel so hollow, hollow inside Hollow inside Promise me everything, promise me everything But please don't lie Please don't lie Disappointment echoes in my brain Anyone would really go insane Empty hands promised me everything You gave me nothing in the end Oh, I'm falling, I wondered if you would Miss me when, miss me when I'm gone Oh, I'm falling, I wondered if you would Miss me when, miss me when I'm gone Oh, I feel so hollow, hollow inside Hollow inside Promise me everything, promise me everything Oh, I feel so hollow, hollow inside Oh, I feel so hollow, hollow inside Hollow inside, hollow inside Promise me everything, promise me everything Oh, I feel so hollow, hollow inside Oh, I feel so hollow, hollow inside Understand that Oh, I feel so hollow, hollow outside ¡Suscríbete! 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 One specific frequency One specific frequency Re-re-lease me, set me free. Re-lease me, set me free. So lost, so torn, can't help, need more. So lost, so torn, oh. This is a deal, it's worth the time. Running my way back my way. Hey, 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 hey.